La importancia de este evento radica principalmente en que es un acto académico, es un acto técnico, un evento técnico que le da la posibilidad a las personas que están participando en esta contienda política y que quieren llegar a ser los próximos dirigentes a partir del primero de enero de sus municipios, de los municipios que pertenecen al área metropolitana, que tengan claridad sobre lo que son las áreas metropolitanas. Estos alcaldes actuales, el doctor Freddy Soccarra, Humberto Jurado, Wilson Rincón, el doctor Efraín Quintero y el doctor Juan Carlos Araujo tuvieron la capacidad de entender y poner a funcionar una herramienta mínima necesaria para el desarrollo regional. El área metropolitana en sus tres cortos años de vida logró implementar su plan integral de desarrollo y su plan de ordenamiento territorial. Eso hoy se lo vamos a dejar de herencia a través de esta capacitación a los futuros alcaldes, gobernadores, concejales y diputados para el próximo periodo. Además de eso, le vamos a hacer un recuento para que se enteren cómo ha avanzado el sector, las áreas metropolitanas del resto del país y cómo es la interrelación de las áreas metropolitanas a nivel de Latinoamérica y de Norteamérica. Por eso hoy tenemos como invitados internacionales a un delegado de Canadá, uno de Brasil y uno de México. Además del Ministerio del Interior, de la UPRA, del DNP y de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia, Azoarias. Doctor Oído, ¿qué hacer para que se desarrolle este plan de desarrollo del área metropolitana, teniendo en cuenta que muchos municipios de pronto no cuentan con los recursos para empoderar todo lo que demanda financieramente este proyecto? Doctor Oído, Básicamente lo que hoy empezamos a hacer, gobernabilidad y gobernanza, en la medida en que las instituciones de nivel municipal y departamental entendamos y nos compenetremos con estos planes que ya están organizados, que son alrededor del 40% de los planes de desarrollo de los cinco municipios y gran parte del plan de desarrollo departamental empieza a dinamizarse este proceso de áreas metropolitanas. Yo aquí pongo un ejemplo claro, que lo conoce todo mundo, que es en las Olimpiadas hay una carrera donde participan cuatro representantes de un país y cada uno corre 100 metros. El primero corre 100 metros y le entrega la aposta al segundo, ese corre los 100 metros y se le entrega al tercero y así sucesivamente hasta completar y llegar a la meta. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros los que salimos hoy, el 31 de diciembre, le estamos entregando estas herramientas a los que arrancan para que ellos en estos cuatro años dinamicen y vuelvan una herramienta más eficaz con base en la planeación que estamos haciendo al área metropolitana. ¿Qué se ha logrado en las áreas metropolitanas del país que ya llevan su tiempo, como el de Bucaramanga, el de Aburrá, que se pueda replicar y esperar que pueda ocurrir en el área metropolitana de Valledupar? Además de las características muy sui generis que hay en cada región, en general es aplicable casi todo, porque nosotros, como la ley 1625 es clara, que los hechos metropolitanos tienen unas particularidades. En transporte, por ejemplo, nosotros tenemos que desarrollarnos en transporte. Nosotros el sistema integrado de transporte tenemos que sacarlo del municipio, tenemos que hacerlo integral hacia el área metropolitana y pongo un ejemplo claro. En muy poco tiempo, a pesar de toda la problemática, la Universidad Nacional va a funcionar fuera del municipio de Valledupar. Y un muchacho que vive en el 12 de octubre en la Nevada, cualquier barrio de Valledupar, para acceder a la Universidad Nacional, le va a tocar hacerlo a través del transporte urbano, del transporte masivo. Entonces, necesariamente la visión del transporte tiene que ser metropolitano. Y así sucesivamente, el problema del río Cesar no lo arregla solo Valledupar, ni La Paz solo, porque Valledupar, ¿qué podría hacer? Arreglar la margen derecha del río Cesar, no. Eso nos toca a todos, porque ningún municipio solo lo puede hacer. Y así sucesivamente hay una cantidad de proyectos que impactan en más de un municipio, y es a lo que le apuntan las áreas metropolitanas. Es, nos traspasamos, el problema de la desertificación está desde Valledupar hasta la Ciénaga de Zapatosa. En lo que nos corresponde a nosotros, nosotros tenemos que mancomudadamente los cinco municipios a través del área formular los proyectos y salirle a buscar el dinero necesario en todas las instancias nacionales e internacionales en lo que sea posible. A la prueba hoy les decía que ya tenemos delegados acá a través de ONU Habitat, de Canadá, de Brasil y de México que nos ayudan a que estos procesos se desarrollen por encima de las fronteras municipales, departamentales y nacionales incluso.